Estimados, bienvenidos a la clase número 31 de la asignatura de auditorías. En esta oportunidad lo voy a dejar con unos videos que dan cuenta de cómo se implementa el capítulo 10 de las normas ISO. Tienes que considerar el material que se encuentra ahí, puesto que van a ser parte de lo que va a ser la segunda evaluación, que consiste en una carpeta con todos los documentos que he estado pidiendo hasta la fecha. Más instrucciones durante la sesión de Teams del día de hoy.